Y nuestros programas en vivo, arroba fútbol, f de fútbol y mucho más. Todo esto por 6 dólares al mes. Sí, y muchas sorpresas más. El canal del fútbol, el canal oficial y exclusivo de la tribu. El equipo ideal está en Saleshop. Encuentra el Huawei P30 Lite en 329 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Saleshop, un mundo de comunicación. Será rápida y fácil. Confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector. Escoge la fecha de instalación. Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store, de Grupo TV Cable. Somos entretenimiento. El canal del fútbol, ahora con señal, 24 horas. Somos la sede de la tri. El canal oficial y exclusivo de la selección Rumbo a Qatar 2022. Transmitimos y producimos el único torneo donde la democracia juega al fútbol. La Copa Ecuador. Además, contaremos con todas las emociones de la Copa Total Argentina. La Liga Endesa. La principal liga de baloncesto profesional de España. Yo soy el canal del fútbol. El canal oficial y exclusivo de la tri. El equipo ideal está en Shell Shop. Encuentra el Samsung A01 en 159 dólares con 99 centavos, incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Shell Shop, un mundo de comunicación. El equipo ideal está en Shell Shop. Adquiere el Samsung A30S en 279 dólares, incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Shell Shop, un mundo de comunicación. El canal del fútbol, este proyecto lo tomo con mucha seriedad. Ya tenemos casi dos años estructurando lo que en principio fue un sueño de estar en transmisiones deportivas con el canal del fútbol. Y ahora va a ser un canal como tal de programación nueva, de contenido diferente. Se está armando un gran grupo. Ahora definitivamente se va a armar algo distinto donde vamos a poder compartir la pasión principal que es el fútbol. Soy María José Gavilanes y formo parte de este gran equipo. El canal del fútbol. El canal oficial y exclusivo de la tri. El equipo ideal está en Shell Shop. Encuentra el Huawei P30 Lite en 329 dólares con 99 centavos, incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Shell Shop, un mundo de comunicación. Shell Shop, un mundo de comunicación. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más, casi me voy de oreja por aquí. Por acá estamos en Arroba Fútbol por la señal del canal del fútbol, como siempre un programa cargado pues de mucho entretenimiento, diversión, invitados, eso no lo podemos dejar aparte. Y bueno, la información que siempre ustedes quieren, nacional e internacional. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Majo? Un gusto acompañarnos nuevamente en Arroba Fútbol. Martes, estamos muy cerca. Martes es loco. Martes es loco, pero también loco lo que ocurre en el fútbol ecuatoriano porque aún seguimos sin fecha definida para la reanudación del campeonato. ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién tiene la última palabra? Bueno, mientras tanto los clubes Liga Pro y la Federación entre todos hacen un esfuerzo porque finalmente las autoridades gubernamentales ya den el ok y se apruebe pues ya el reinicio del campeonato. Pero bueno, tenemos muchísimo para revisar y como decía Majo, invitado también. A este paso, Gaby, vamos a terminar jugando en la playa porque tengo entendido que en las órdenes del día o mediante la última reunión que se dio del COE Nacional, lo que sí se trató fue ya la reapertura de las playas, que tengo entendido que es para el próximo 5 de agosto. Pero parece que se dio un paso atrás. Vamos a ver. Porque si no, vamos a tener que trasladar entonces el fútbol profesional a las playas ecuatorianas. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Fútbol playa. Sí, no sabemos realmente lo que va a pasar. Lo cierto es que los equipos se siguen preparando acá en Ecuador para lo que será el reinicio del torneo cuando quiera que sea. Así es. Eso es lo importante. Vamos a pasar inmediatamente al primer tema donde justamente unen fuerzas las instituciones del fútbol para solicitar por favor ya una definición en este tema. Y acá lo vemos el comunicado en la cuenta oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y en Liga Pro. Acá dice los clubes del fútbol profesional del Ecuador instan a las autoridades a que vuelva la competencia. Bueno, y por acá ya el comunicado con todas las firmas en mención por parte de Barcelona, de Melec, Guayaquil City. Bueno, de todos los clubes ecuatorianos que lo que quieren es llegar pues a un censo, a algo pues importante. Acá está señor Máster Romel Ulises Salazar, sedeño, secretario del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional. Lo que decíamos hace un momento, este es el pedido por parte de todos los clubes ecuatorianos. En nuestras consideraciones, la pandemia del COVID-19 ha significado que todos tengamos que adaptarnos a las situaciones actuales, especialmente con la incorporación y aplicación de protocolos de medidas de bioseguridad. La Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Profesional no han sido la excepción. Comprendemos la realidad nacional y mundial, por lo que reiteramos que se ha trabajado planificadamente para enfrentar el actual entorno. Y más que nadie, nosotros los clubes de fútbol profesional seremos siempre cuidadosos, por supuesto, dice por acá. Bueno, por acá otro detalle en la carta, nuestra industria tiene bajo su manto a miles de familias ecuatorianas que directa e indirectamente tienen al fútbol como sustento económico, para nosotros así como para los dirigentes, entrenadores, futbolistas, árbitros, prensa, hinchada, bueno, el fútbol es un impacto positivo en la sociedad. Por tales consideraciones nosotros, los clubes profesionales de fútbol del Ecuador como miembros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Liga Pro, respetuosamente solicitamos a ustedes que nos permitan prontamente reiniciar el campeonato de fútbol profesional ecuatoriano a cargo de la Liga Pro. Y siempre bajo, pues, los correspondientes medidas de bioseguridad que constan en el manifestado protocolo, que está igualmente a la espera de su aprobación. Ya los clubes hacen todos los esfuerzos y nada, que se aprueba. Una petición en conjunto, Gaby, muy atentamente. Acá está la firma, pues, de todos los representantes de cada una de las instituciones. Barcelona, de Meleco, de Aquil City, de Octubre, Deportivo El Nacional, Manta, Santa Rita, Atlético Porteño, Fuerza Amarilla, bueno, en fin, todos los clubes ecuatorianos. Más de las firmas, aquí vemos, clubes y asociaciones nacionales de acá del Ecuador que piden cuanto antes la reactivación del torneo. Así es, llama la atención que ya se haya permitido las reuniones de 25 personas donde no hay control, donde realmente no se tiene control, 25 personas que están juntas en una casa y puede pasar lo que sea, ¿no? Desde compartir un vaso, estar muy cerca hablando, alguien está acompañado, etcétera. Lo que me causa mucha preocupación también, lo que dices, Gaby, bueno, el tema de los cines y todo esto, pero tengo entendido y porque yo pude o estuve hace poco en la capital de la República donde no se permite prácticamente nada, donde es verdad que la semoforización cambió a amarillo, pero hay muchos cuidados. Y a pesar de eso, el día de hoy vi una fotografía en redes sociales donde ya estaban aperturados los mercados y donde se veía, pues, gran afluencia de gente. Entonces, esto es algo que no se explica, que no se entiende. No se explica, se aperturan los mercados porque al final la gente necesita su sustento económico, necesita salir a trabajar, fue lo que ocurrió meses atrás acá en Guayaquil también, pues que dijeron, bueno, no, se reapertura el comercio porque hay necesidad, si no, la gente se muere de hambre. Pero bueno, al final el fútbol también es una industria y que provee de empleo a muchas personas y siguiendo los protocolos, siendo estrictamente regidos por él, de todas maneras igual siguen sin autorizarlo, ¿no? La verdad es que llama mucho la atención que haya tantas largas a este asunto donde realmente la liga, pero yo creo que es una de las industrias que más ha presentado protocolos y ser respetuosos con él, ¿no? Incluso autoimponerse sanciones en caso de no cumplir. Correcto, así es, así es. Y se siguen pues los procedimientos, semana tras semana también las evaluaciones por parte de los equipos ecuatorianos, todos los jugadores, se sigue todo al pie de la letra, pero sin embargo no hay un pronunciamiento oficial por parte del COE Nacional ni tampoco los máximos entes reguladores gubernamentales. Así que todavía habrá que esperar, habrá que esperar. Así que, bueno, vamos a ver, no sé si hay más pronunciamientos por parte de los clubes o qué más dicen las redes nacionales más que nada, pero mientras tanto vamos con las redes de nosotros. Así es, hoy les tenemos la pregunta del día, la pregunta SDF a la que invitamos a todos ustedes a contestar en las redes sociales y es el siguiente, ¿qué equipo prefieres? Mira, suena como muy muy sencilla la pregunta, pero hay que ponerse a pensar, ¿no? A ver, atención. El Barcelona dirigido por Pep Guardiola. El mejor Barça. El Real Madrid de Zinedine Zidane. El de ahora, presente. El presente excelente del equipo merengue. River Plate de Marcelo Gallardo, que con menos que el fútbol europeo hace bastantísimo. Y el Boca Juniors de Carlos Bianchi en su momento ganador de todo con su figura Juan Román Riquelme en ese plantel. ¿Recuerdas cuántos títulos consiguió Guardiola con el Barça? Yo sí me quedo más con la parte europea, mucho más allá de lo que consiguió Marcelo Gallardo y el propio Bianchi. La actualidad del Real Madrid y lo que ha conseguido Zinedine Zidane no es poca cosa. 11 títulos con el cuadro merengue, pero no recuerdo cuántos títulos consiguió Guardiola con el Barça en su momento. Siendo Boca Juniors, siendo un equipo de Sudamérica, sí, uno de los más grandes de Sudamérica, pero llegar a la Intercontinental y haberla ganado, también dices, bueno, con menos hizo más. Sí, sí, correcto. Si comparas con un Real Madrid de Zinedine Zidane o un Barça de Pep Guardiola. Pero sin duda el Barça de Pep me parece que... Eso, pero no recuerdo cuántos títulos fueron exactamente. Eso habría que realizar, pero muy ganador, yo también me acuerdo en su momento. Majo, ¿tú por cuál? No sé. Estamos exponiendo algunas cosas. No, es que te digo, en su momento no soy seguidora del Barça, pero sí de Guardiola y del estilo de juego que tiene, y me gustó mucho lo que hizo en el Barça en su momento, pero no sé, quizás sí me queda con lo de Zidane, pero por la actualidad. Bueno, la verdad es que muy difícil la pregunta, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece fácil, ya, ¿qué equipo prefieres? Pero la verdad te pone mucho a pensar. Vamos a ver, y ya están todos invitados también a responderla a través del hashtag PreguntaSDF. Correcto. Mientras tanto, mientras tanto nos vamos a una primera pausa aquí en ArrobaFútbol, no sin antes recomendarles a todos ustedes que llegó TV Cable Store, tu nueva tienda en línea donde podrás contratar todos nuestros servicios con promociones especiales desde tu celular, tablet o también computadora. Escóquelo ahora mismo y disfrútalos y salir de casa así de fácil. TV Cable Store, tu nueva tienda en línea. Contrata nuestros servicios desde tu celular, tablet o computadora con promociones exclusivas. Ingresa a www.tvcablestore.com.es. Elige tu plan de manera rápida y fácil. Confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector. Escoge la fecha de instalación. Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store, de Grupo TV Cable. Somos entretenimiento. El equipo ideal está en Sales Shop. Encuentra el Huawei P30 Lite en 329 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Sales Shop, un mundo de comunicación. TV Cable Store, tu nueva tienda en línea. Contrata nuestros servicios desde tu celular, tablet o computadora con promociones exclusivas. Ingresa a www.tvcablestore.com.es. Elige tu plan de manera rápida y fácil. Confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector. Escoge la fecha de instalación. Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store, de Grupo TV Cable. Somos entretenimiento. El canal del fútbol, ahora con señal, 24 horas. Somos la sede de la tri. El canal oficial y exclusivo de la selección Rumbo a Qatar 2022. Transmitimos y producimos el único torneo donde la democracia juega al fútbol. La Copa Ecuador. Además, contaremos con todas las emociones de la Copa Total Argentina. La Liga Endesa. La principal liga de baloncesto profesional de España. Yo soy el canal del fútbol. El canal oficial y exclusivo de la tri. El equipo ideal está en Celshop. Encuentra el Samsung A01 en 159 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Celshop, un mundo de comunicación. Bueno, bueno, bueno. Continuamos aquí en Arroba Fútbol y seguimos ya con todo el tema nacional. ¿Qué pasa en las redes acá en el Ecuador? Como siempre, algunos recuerdos. Pues hoy en día todavía sin competencias oficiales. Por suerte, la Copa Libertadores ya dio su calendario. Será en septiembre. Pero mientras, se mantiene recordando algunos momentos claves de esta temporada 2020. Y cómo no, el gran tiro libre de Fidel Martínez. Acá lo vemos. Los mejores goles de la Libertadores. Gran tiro libre de Martínez. Aquí está Alegría, atrevimiento. Para el tri. Fidel Martínez fue a Barcelona sobre Cerro en la fase 3. El delantero ecuatoriano es el actual goleador de la Copa con ocho festejos. Correcto. Miren acá, se cayó, se vino abajo el estadio. Sí, espectacular definición tras la arremetida sobre Jonathan Alves y finalmente ahí está. La ejecución, tiro libre espectacular sobre el ángulo superior derecho del arquero de Cerro Porteño, Muñoz. Si no me equivoco es el apellido. Del defensor, nada que hacer. Ahí justamente Fidel Martínez al ángulo para poder anotar la primera y la única del compromiso al minuto 24. Cuando Cerro Porteño también hacía todo lo justo y necesario para no salir goleado del Monumental. Así es, hace poco veíamos también un ranking de los cinco mejores goles de tiro libre. Y el de Fidel Martínez está pues entre los cinco mejores de la Copa Libertadores 2020. Excelente tiro libre y bueno, esperemos que vuelva recargado ya al reinicio de la temporada porque ha sido fundamental este jugador en el cuadro canario. Y si hablamos de Fidel Martínez, alegría y atrevimiento, vamos a revisar también una historia muy interesante que realizó el día de hoy. Esto fue en el entrenamiento. ¿Con quién? Con José El Tim Angulo. Escuchemos un poquito, me parece que estaba queriendo tomar una foto pero le hizo una pequeña broma al Tim Angulo. A ver, veámoslo completo. Ahí está, pues la típica, no, es video, es video. Claro, y se quedan así como estatus, como que estás posando pero realmente es un video. Pero bueno, ahí estaba, alegría y atrevimiento, uno de los principales pilares fundamentales en cuanto a la ofensiva de Barcelona. Y El Tim Angulo, el nuevo refuerzo del cuadro amarillo que fue presentado hace poco. Por cierto, ya dentro de poco también se viene la oficialización de la nueva cara de Barcelona, Jefferson Orejuela, que tengo entendido que en pocas horas será ya oficializado, ya anunciado por parte de las redes del equipo amarillo. Una fuente directa del cuadro amarillo, ya está todo listo, ya Jefferson Orejuela se hizo los chequeos. Yo hoy pude conversar con Jefferson también, así que va bien encaminada la cosa, está a pocas horas de enfundarse la casaca amarilla. Así es, y es que bueno, Barcelona está pensando en la dificultad que se le viene en Copa Libertadores y era clave pasar por lo menos el grupo, pero tiene partidos trascendentales. No arrancaron bien esa copa y tienen que enfrentar a Junior, sobre todo ahí es donde se pelea el grupo, con Junior y quizás con el mismo Independiente del Valle. Pero para eso definitivamente que necesitaba refuerzos, una plantilla que no empezó el año muy potenciada y creo que con la llegada de Tinangulo, pues se le mete mucha presión a Jonathan Alves como delanteros y tienes a un Jefferson Orejuela con mucha salida para acompañar en algún momento o a Gabriel Márquez o a Bruno Piñatares. Así que Barcelona se rearma muy bien y con esto dejó salir pues a cuatro jugadores que por ahora no eran fundamentales en el plantel. Y que esto tiene que ver mucho con el tema económico porque quizás la gente critica un poco y dice, bueno, ¿y qué va a pasar con Barcelona? ¿Cómo van a quedar las arcas? Estamos en un momento súper complicado, pero no, señor, es un momento. Barcelona tiene estructurado todo para sacar jugadores, para negociarlos y con este dinero que le ingresa justamente el ídolo del Ecuador va a ser el negocio para que puedan llegar a estos elementos. Sin duda alguna un lujo que va a tener hoy por hoy Barcelona con la incorporación de Jefferson Orejuela que también es hombre de selección. Correcto, además Majo alguna vez lo manifestó ya Alfaro, si bien hay que ser austeros en algunos rubros del club definitivamente, pues si hay que ser responsables con la economía debe ser así, pero nunca mermar la plantilla o nunca decir, bueno, este año quizás no peleamos. Claro, no relajarse. Para ganar, hay que invertir para ganar y para eso se necesita pues un buen plantel para conseguir logros y eso que resulte en nuevos ingresos, así es. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días porque ya quiero ver entonces, quiero ver también gente de Barcelona aquí hablando, tengo entendido que en esta semana puede ser que tengamos un invitado para conversar de todos estos temas porque realmente que el ídolo se viene con todo. Luigi, afloj al invitado. Claro, por favor, don Luigi Maquiadelo para todo lo que se viene ya en la recta final. Barcelona, fútbol en el Monumental, Barcelona volvió a jugar en la cancha principal, espectacular, aquí vemos imágenes pues de algunos de los jugadores, aquí en la primera postal está Burray ya completamente recuperado con Jonathan Alves, acá está el Kitu, Matias Soyola, bueno, algunos de la plantilla Gaby. Así es, ya hace dos días Emelec fue también, retornó por primera vez después de toda esta pandemia a entrenar en el Capwell, ahora lo hace Barcelona en el Estadio Monumental y Majo, no sé si quedó confirmado para mañana el partido de prueba que se va a realizar entre Barcelona y Guayaquil City en el Estadio Monumental, hasta hoy estaba establecido que se realizaba pero podía haber unos pasos. Es un partido simulacro, tengo entendido, cuatro de la tarde será el compromiso entre Barcelona y Guayaquil City, bueno, esto para ver cómo están las medidas de seguridad, para ver todo el traslado, todo lo que significa protocolos y bueno, todo lo que significaría ya la reanudación del campeonato ecuatoriano, simulacro simplemente pero sin duda alguna que va a ser un espectáculo muy atractivo para todos los hinchas del fútbol en general, habio de fútbol. Correcto, incluso creo que se va a transmitir porque en parte del simulacro es saber cómo se va a movilizar el tema prensa en el estadio, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Bueno, vámonos a la otra cancha, a la otra orilla porque el club Sport Emelec también subió en sus redes un entrenamiento muy interesante y más que nada que interesante lo que hizo Jackson Rodríguez, está listo para el regreso del torneo con este golazo, ahí vemos el fútbol en espacio reducido y finalmente la anotación por parte de Jackson Rodríguez que recordemos Gaby fue uno de los últimos elementos que se incorporó a la pretemporada de Ismael Rescalvo a inicios de este 2020, lateral izquierdo muy joven por cierto. Así es, este joven jugador justamente lo llaman después, ya toda la plantilla estaba en España haciendo la pretemporada y de repente dicen no, nos falta uno más, este tiene que venir, lo llaman después, tiene que hacer el viaje y esto porque tenían pues a Oscar Bahuí que viene superando lesiones, pero José Hernández no estaba del todo bien también justamente. Y le dieron oportunidad a este chico y lo hizo muy bien y se quedó, me parece que los dos últimos partidos los enfrentó de buena manera, así que vamos a ver qué pasa y si sigue con el mismo nivel, por lo menos en este entrenamiento se ve que está al 100% y con todas las pilas puestas para el reinicio del campeonato. Y quien también Gaby está con las pilas puestas y también con las sensaciones altas para el reinicio del campeonato es nuestro invitado, Carlitos Ferot del Macará, muy contento y pude conversar con él muy temprano, acá lo tenemos. Ya lo tenemos. Ahí está, a ver si nos ve, nos escucha, nos ve, cuéntenos Carlitos, ¿cómo está? Muy buenas noches, sí, los escucho con claridad, un placer enorme poder compartir estos momentos con ustedes y contentos por volver a entrenar, que eso es lo que a uno mucho le gusta y esperando que el torneo se renueve lo más pronto posible. Carlos, las sensaciones sin duda algunas son altas por parte de todos los jugadores que quieren regresar a las canchas. Acá en Guayaquil ya Barcelona y Emelec regresaron a sus escenarios deportivos a practicar en conjunto y así también lo dictó la propia Liga Profesional. ¿Cómo están las cosas en Ambato? Por parte más que nada de tu club de Macará, ¿cómo se manejan por ahora los entrenamientos? Bueno, de parte del club y del cuerpo técnico se han manejado los protocolos acorde a lo que el COI y Liga Profesional se han venido estipulando. Creo que cada uno de nosotros somos conscientes de los momentos difíciles que se está viviendo, pero se ha cumplido a cabalidad. Seguimos manteniendo el distanciamiento respectivo y nuevamente contentos por reuniéndonos todos del grupo, acatando las disposiciones que el cuerpo técnico requiere para lo que será el reinicio del torneo y nuevamente adaptándose a lo que será el esquema, el funcionamiento y a los compañeros nuevos que también integraron en este medio año y esperando que sean el aporte importante y ser ese equipo que siempre hemos dado cátedra en cada uno de los escenarios y esperando hacer un final del año de la mejor manera. Estos cinco meses van a ser fundamentales para cada uno de nosotros y esperemos que eso sea. Carlitos, ¿qué cambia en tener que competir de manera reducida en el tiempo? Todo lo que normalmente se disputa a lo largo del año ahora va a tener que ser mucho más intenso, con fechas mucho más apretadas. ¿Han podido tocar este tema con el cuerpo técnico? ¿Cambia un poco la mecánica de entrenamientos? Quizás se les ha pedido mucho mayor esfuerzo porque al final todas las fechas van a tener que disputarse. Incluso se ha dicho que va a haber partidos todos los días, no cada club, pero va a haber distribución en la semana para jugar todo el tiempo. Sí, se ha topado el tema, sí, con el profe David Sánchez, que es preparador físico, el profe Juan, el asistente y el profe Paul. Son muy allegados a mí y siempre se ha topado esta clase de temas, en la cual la nómina de nosotros es demasiado grande y en la cual ellos tienen la mentalidad y la perspectiva de cómo van a hacer partidos seguidillas, pues tratar de ir rotando poco a poco para sí mismos evitar lesiones. Creo que la para que tuvimos fue demasiado fuerte y esperemos que ese manejo se lo pueda ir con el transcurrir de los partidos, manejando a cabalidad acorde a las expectativas que nosotros también deseamos y queremos. Nosotros al final del año queremos lograr, mediante llegar a una final y como no a un torneo internacional también. Eso le iba a preguntar justamente, Carlitos, del tema de las lesiones y tal vez había temor, cómo está el tema de la preparación física, cómo se siente el individual, porque usted sabe que nadie conoce mejor su cuerpo que uno mismo. ¿Cómo está ese tema? ¿No hay algún dolor? ¿No hay alguna recarga? ¿Todo está bien? ¿Cree que no va a haber problemas en cuanto al reinicio del torneo? No solamente usted, sino a lo mejor, ¿qué dice el resto de sus compañeros? Sí, o sea, al momento que se reinició las prácticas por grupos, por ahí hubo complicaciones con ciertos compañeros y a la vez conmigo, unas cargas que fueron demasiado elevadas por el tiempo de para que tuvimos, por los trabajos en sí, en cemento que se venía realizando en cada uno de sus hogares y en la cual era demasiado fuerte, entonces se tuvo la recomendación respectiva de acuerdo a la parte médica, se la manejó muy bien, ahora ya estamos trabajando con el grupo completo, conscientes de lo que será el reinicio del torneo y esperando que no haya ninguna complicación más. Nosotros queremos dar pelea en este tiempo que queda del torneo y cómo no puedes soñar y pensar en grande. Kará hace un gran papel, tiene destacadas actuaciones, incluso muchos denominaban a Paul Vélez como el mejor entrenador del año por todo lo conseguido, no hacía el título, pero logran cosas interesantes. ¿Qué cambia este año? ¿Se han reforzado? ¿Se sienten más fuertes para incluso superar lo logrado el año pasado? Bueno, no es porque sea mi entrenador ni porque tengamos la amistad que hemos tenido hace mucho tiempo, pero es una gran persona, un gran ser humano que siempre trata de llegar al jugador de la mejor manera para sacar casta de lo que uno tiene, de las capacidades que uno puede demostrar. Entonces, él quiere terminar esta temporada de la mejor manera, han llegado grandes refuerzos como es el caso de Jorge Hurtado, de Enzo Rodríguez, que van a ser aportes importantes que en la parte defensiva nos van a ayudar mucho, tanto Enzo y en la parte defensiva Hurtado nos van a ayudar con su aporte, ya que lo que sucedió con John, poder ir a Colombia, pues se le abrió nuevas oportunidades, nuevas expectativas y siempre deseando lo mejor a una persona que nos apoyó mucho. Entonces, de parte de nosotros estamos mentalizados en lo que el profe requiere, en lo que tanto aspectos tácticos, tanto defensivos, ofensivos, y lo que siempre se ha caracterizado Macarán, en siempre dar pelea en cada uno de los partidos, a equipos grandes y esperemos que ahora no sea la sección también. Carlitos, hay una particularidad o un récord, por así decirlo, dentro del fútbol ecuatoriano en donde usted es el jugador con más goles de tiro libre en una temporada. ¿Usted cree que es su arma más letal en cuanto a su juego? No, yo tengo esa ideología y esa perspectiva de tener esa virtud, de ser un gran cobrador de tiros libres, y eso ha sido a base de mucho trabajo, de mucha práctica, y espero y anhelo seguirlo superando, no solo quedarme ahí, pero lo importante será siempre hacer ese aporte que todo el mundo quiere ver. Soy un jugador que me gusta tener mucho la pelota, hacer mucho juego a profundidad, buscar los espacios, como siempre caracterizado para mis delanteros, para la parte ofensiva, entonces soy un jugador que me gusta ir para adelante, pero siempre jugando a la pelota y buscando los espacios respectivos para sí mismo que el equipo sea vistoso y a la vez uno también. Bueno, pero sin duda una de sus características fuertes también es ser un gran pateador. Y si nos trasladamos al 2018, es ahí creo que cuando convierte ese gol olímpico, que lo hace Independiente del Valle, de córner, de tiro de esquina. Y yo voy a hacer una confesión, porque el año pasado, sí, el año pasado hacen este tema de los bichitos del fútbol, y ahí las categorías, y había una que era el mejor gol de los últimos 10 años. Mi confesión es que yo voté por ese gol, a mí me pareció espectacular, me acuerdo, eso lo tengo, pero en mi memoria, todo el tiempo de recordar ese partido, y cuando ejecutas ese córner, tú ya sabías que ibas a hacerlo. Eso le iba a preguntar también, o sea, en cuanto a tiro libre, usted dice, va a ir adentro. 3D, o sea, todo fue eso, acabo de buscar a otro lado. No, en realidad fue un momento muy especial para mí, porque esta clase de goles no se ha visto hace mucho tiempo, años diría yo. Y es una virtud que lo venía practicando en cada uno de los entrenamientos. Ese momento del partido se dio netamente confianza, y a la vez tener la disputa de que los comentarios del cuerpo técnico, de mis compañeros, de que si no me salían bien, pues era una jugada que era decisiva. De que si no me salía bien, pues me tocaba aguantar los comentarios, los malos comentarios, pero las malas cosas que me iban a decir. O sea, te dijeron, no te arriesgues. Te dijeron, no te arriesgues. No, no, en realidad en el primer corner yo ya había analizado la postura tanto de Adrián como del hombre poste. Entonces yo lo que hago es lanzarla y buscarla a mis compañeros que tenían en ese momento buenos cabelladores. Entonces nuevamente ocurre el tiro de esquina, y entonces ahí es cuando yo me decido. Digo, suerte o muerte, estoy con toda la confianza respectiva. Quedan tres minutos para que se acabe el partido, y tomaré la decisión. Y si tengo que tomar las críticas, lo que corresponde de parte del cuerpo técnico de mis compañeros, las tomaré. Y no pasará nada. Y eso quedará atrás. Entonces decido pegarle y me sale el gol. Eso es base de trabajo, de mucha confianza en sí, de que uno en el partido se pone a analizar y ve las consecuencias, cómo se está dando el encuentro. Y sin duda alguna, Carlos, producto de ese buen nivel, pues no solamente has destacado aquí en el Campeonato Nacional, ya lo hemos dicho, en algunos premios acá del Campeonato Ecuatoriano, sino también producto de ese gran esfuerzo. Vistes un salto al fútbol internacional. Me parece que en 2018 estuviste en el Medio Oriente, ¿verdad? Sí, así fue. En 2018 fui a Arabia Saudita, en el equipo Al-Hazén, que hubiera querido que sea de otra manera. Eso le iba a decir. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se consolidó? No, es que desde un inicio, la negociación fue algo rara. O sea, fue algo que me tomó de un incertidumbre, pero eso quedó ahí. Yo de mi parte iba con la mejor gana, o sea, de ir a triunfar, de ir a hacer las cosas bien. Al momento de viajar a la pretemporada, también tuve complicaciones con los papeles, porque la pretemporada iba a ser en Austria. Entonces, fueron tantas cosas que se dieron en el momento. Justamente allá también tuve la potestad de tener problemas con la gente del club, por una lesión que yo tuve acá, de una distensión, y en la cual me complicó allá. Tuve por 15 días con para, y en la cual me dieron dictámenes que, o sea, me asustaron, me sorprendieron a mí, porque yo en ningún momento me sucedió que habían dicho, o sea, dijeron allá que yo tenía roto el ligamento cruzado. Entonces, fue algo impresionante, que me asustó demasiado. Entonces, de ahí en adelante, o sea, yo trabajé, fueron nueve meses que me sirvieron mucho como experiencia para agarrar más madurez. Estuve entre titulares, alternantes, y las veces que estuve, pues siempre hice las cosas de la mejor manera. Pero, como lo dije, fue netamente del cuerpo técnico. Tenían otra perspectiva, otra ideología de juego, la cual no era la mía. Entonces, dejamos de lado esto, y en la cual fue una linda experiencia que la dejo atrás, y espero tener la oportunidad de cómo no salir nuevamente al exterior, y buscar selección, que eso también es lo que aspira. Correcto. Entonces, los problemas iniciales, o sea, fuera de esos, del tema papeles, las lesiones, después ya fue netamente futbolístico, no encajaste en lo que quería el cuerpo técnico, o hubo también alguna situación económica que te decepcionó? No, no. Más fue del cuerpo técnico, porque tenían un juego distinto a lo que uno siempre ha estado relacionado. Era la opcionomía en sí de ir al choque, al impacto, que sean de la defensa un pelotazo largo, y que el delantero vaya a choque, al impacto, y de ahí tomarlo del rebote, y casi eran juegos más frontales en el equipo que yo estaba. Entonces, no, 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 no era lo mío, no encajaba muy bien, porque, como lo digo, soy un jugador vistoso. ¿Y en qué hablaban? ¿En qué hablaban allá? Carlos, ¿en qué idioma hablaban? No, pues ellos hablaban, en la ciudad que yo vivía, hablaban el árabe. ¿Y tú qué hacías? ¿Con señas? Muy poco, muy poco hablaban el inglés, o sea, nosotros teníamos traductor. Ah, ya. Ellos teníamos un traductor. Ya. Sí, porque, o sea, había seis sudamericanos más, había un colombiano, un boliviano, y tres brasileños, y mi persona. Ah, ya. Éramos seis. Claro. Ajá. ¿En qué ciudad estaba? Con ellos era lo que compartíamos. ¿En qué ciudad estaba, Carlos? Arras se llamaba, Arras. Chample. 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 Ni él sabía dónde estaba, yo creo. Entonces, era una ciudad, era una ciudad en la cual era complicado porque más manejaba en su idioma que el propio inglés. Entonces, por ahí con el traductor, con un allegado del club, por medio de... Y si tú ibas a un... Carlos, si ibas a un restaurante, ¿siempre ibas con el traductor? ¿Cómo te hacías entender? ¿O decías? No. O sea, warma. Ojo, así. ¿Qué bab? No, no, ahí, por medio del teléfono, o si no, hablándole un poco el inglés. No es que manejo a perfección el inglés, pero sí, sí, por ahí daba la manera de cómo darnos a entender con mi esposa, con mi hija que pasamos allá. Pero ahí tratábamos la forma de darnos a entender y no, no, o sea, fue, como lo digo, una linda experiencia que fueron cosas importantes que hasta la vez me tuve que vestir con la vestimenta que ellos utilizan allá para ir a un evento. ¿Te la trajiste de recuerdo? Se quedan grabadas. Carlos, a los jeques. Carlos, te la trajiste de recuerdo. ¿Mande? Te la trajiste de recuerdo, la ropa. Sí, sí. A ver, póngasela. Pero si usas, si usas la de, Carlos, si usas la que es de cuadritos blanco con rojo y todo eso, ya estamos hablando de jeques, ¿no? Eso no se usa, si no lo usa cualquiera, ¿o sí? Justamente esa es la que utilizamos fue para un evento que nos llevaron. ¿Qué nivel? De blanco entero. Gente importante. De blanco entero y la de cuadritos con... Petrolero. Claro, jeque, como tiene que ser. Bueno, Carlos, lo escucho también muy positivo en torno a retornar a la selección ecuatoriana. Tienes un largo recorrido en el campeonato ecuatoriano, ya tienes cierta experiencia también a nivel internacional. Bueno, un pateador sí o sí de tiros libres, de también goles olímpicos, así que bueno, no deja de soñar también con el tema selección ecuatoriana, ¿verdad? Sí, sí, ese es mi sueño que lo tengo presente, estuve a punto de poder jugar en las eliminatorias el año que estuve, cuando fue contra Chile y Argentina, tuve la convocatoria, fue un importante paso, pero no se me quitan las ganas, tengo ese sueño presente, latente ahí, que yo confío en Dios que se me va a dar esa oportunidad y poder representar a mi país de la mejor manera. Oiga, Carlos, ¿con quién cree que pelea hoy por hoy posición dentro de la selección? ¿Quién cree que son los mejores en su puesto? Bueno, hay muchos, hay muchos jugadores que están sobresaliendo, es el caso de Jackson que también pudimos compartir con él, el mismo Jefferson, son Triago, Jefferson Marejuela, el caso de Alan Franco, el mismo Moisés Caicedo que está saliendo, entonces hay muchos jugadores que en la cual va a haber mucha disputa, mucha pelea por ese puesto y por querer integrar la nómina en la selección, todo mundo sueña y anhela poder representar a su país de la mejor manera. Entonces, aspiro y anhelo que se pueda cumplir ese sueño y hacerlo de la mejor manera y convirtiendo un verdadero golazo como lo ha hecho en el torneo. Correcto, y si el próximo año pudiera salir a otra liga en el extranjero, ¿dónde te gustaría ir? Hay muchas ligas que me gustan, es en el caso de México, Estados Unidos, Portugal, España, entonces, el sueño está presente, yo sé que con mis condiciones puedo estar en cualquier liga de esas, nada más queda en mí seguir demostrando las cosas de la mejor manera, seguir haciéndolo en el club al que pertenezco ahorita hasta el fin de año y se me puedan abrir nuevas experiencias, nuevas oportunidades tanto en el exterior como aquí equipos grandes del fútbol ecuatoriano. Eso en cuanto a sueños, Carlos, porque también hay momentos importantes dentro de su carrera acá en el fútbol nacional. Tiene dos campeonatos en Serie B con Liga de Loca y con Macará respectivamente. ¿Cuál disfrutó más? Bueno, los dos los disfruté de la misma manera, ya que en Liga de Loca fue mis inicios en las cuales yo venía dando pasos importantes y hacerlo con el equipo de mi ciudad era un sueño importante tanto para mí como mi familia y para toda la gente que me respaldó y me apoyó. En Macará queríamos dar un paso más adelante de lo que Macará venía atravesando momentos tan complicados que descendía y nuevamente ascender y así pasó tantos años. Entonces, para mí, o sea, hacer las cosas como Macará y lo que se ha logrado, o sea, es algo importante, es algo que para mí queda el cariño y el aprecio de esta gente que nos apoyó, nos respaldó y más aún, o sea, queda pendiente de tantas cosas ya que he perdido y de llegar a dos finales, lo pude perder y de llegar a la final con Liga de Loja y ahora con Macará, entonces, queda pendiente de eso también. Muy bien. Bueno, pues, Carlos, no sé si Majo tengas alguna otra pregunta, si no la última ya de mi parte, algo más personal, cuéntanos algo que hayas aprendido durante el tiempo de pandemia, de cuarentena, en casa. Algo que aprendiste, todas aprendimos algo. Claro. Yo aprendí que estuvo de vago, no bajas en el sillón. Yo aprendí a hacer sushi, por ejemplo. Por ejemplo, yo aprendí a hacer sushi. claro. No, por ahí, sí, a tratar, más que todo esto de la cuarentena sirvió para compartir con la familia, con mi hija y con mi esposa, ya que esto del fútbol a veces te impide tener el tiempo y el espacio a poderles brindar a ellos, pero sí, por ahí con mi esposa teníamos la oportunidad de inventarnos, qué sé yo, a poder hacer pan, este... pan de ambato. Me encanta hacer el bolón. Pan de ambato. Me encanta cocinar, me encanta cocinar también, poder hacer el bolón, puedo hacer el taparrecho también. Hay algunas cosas que me desenvuelvo, no tan bien, bueno, no sé cómo lo haré, pero mi esposa es la única que puede decir si lo hago bien o no. Ya sabemos a dónde ir cuando vayamos a ambato. Claro, no se preocupe, que por allá estaremos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, igual, un gusto poderla recibir. nos autoinvitamos ya. Claro, ya nos autoinvitamos. Va a ser location. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Me cerro. Bueno, por acá ya no se da producción, rápido, no se acudió, le dio chapeta. Le dio chapeta, ahí nos está escuchando. Gracias, gracias, Carlitos. Muchísimas gracias y éxitos en esta reanudación de la temporada, que salga todo muy bien con Macarada y que puedan hacer un mejor año que el que hicieron el año pasado. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que sigan con estos momentos del programa haciéndolo de la mejor manera. Les deseo muchas bendiciones, éxitos, sigan adelante. Y sí, pues las expectativas son grandes con Macarada. Estos cinco meses van a ser fundamentales e importantes y esperemos que al final del año podamos terminar de la mejor manera. Un abrazo y les deseo todo lo mejor. Gracias, Carlos. Bueno, las palabras de Carlos Ferot, jugador del Macaray, estaba para nosotros, que nos contaba pues algunas situaciones importantes dentro del campeonato nacional, también su viaje a Arabia. Mira, cositas que tal vez no se sabían, cómo le tocó duro allá y bueno, su retorno ya. Acá hay los sueños que tiene. Selección ecuatoriana. Y a mí me gustó, correcto, y me gustó que me sacara de la duda de si él lo había premeditado, no ese gol espectacular, gol olímpico a tres dedos en el 2018. Para mí, el mejor de los últimos 10 años, pero no ganó en esta categoría de los michitos del fútbol. Bueno, pues cada quien ya eso es a voto popular. Correcto, así es, pero sin duda alguna fue un gran gol. Pero bueno, y hablando de Macaray, nos vamos a otros temas, Gaby, nos vamos a una nota de pesar. Nota agradable, sí. Porque el Club Deportivo Macaray dio sus condolencias, el Club Deportivo Macaray expresa el más profundo sentimiento de pesar ante el sensible fallecimiento del señor Guillermo Pérez, exjugador y expresidente de nuestra institución. Extendemos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos. Bueno, pues ahí vemos la nota de pesar de Macara, pasando a otros temas no tan amenos. Pero enseguida, bueno, pues nosotros nos vamos a ir a un corte después de haber tenido ya aquí a Carlitos Ferrot, pero tenemos todavía todo lo internacional. Antes quiero recordarles que ahora puedes pagar tus servicios de TV Cable sin salir de casa. Descarga nuestra app TV Cable Agencia Móvil y paga tus facturas de manera fácil y rápida desde tu celular con tu tarjeta de crédito o débito. Disponible en Google Play y App Store. Llegó TV Cable Store, tu nueva tienda en línea. Contrata nuestros servicios desde tu celular, tablet o computadora con promociones exclusivas. Ingresa a www.tvcablestore.com.es Elige tu plan de manera rápida y fácil. Confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector. Escoge la fecha de instalación Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store de Grupo TV Cable. Somos entretenimiento. El equipo ideal está en Cell Shop. Adquiere el Samsung A30S en 279 dólares incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop. Un mundo de comunicación. El canal del fútbol este proyecto lo tomo con mucha seriedad. Ya tenemos casi dos años estructurando lo que en principio ha sido fue un sueño de estar en transmisiones deportivas con el canal del fútbol y ahora va a ser un canal como tal de programación nueva de contenido diferente se está armando un gran grupo ahora definitivamente se va a armar algo distinto donde vamos a poder compartir la pasión principal que es el fútbol. Soy María José Gavilanes y formo parte de este gran equipo el canal del fútbol el canal oficial y exclusivo de la tri. El equipo ideal está en Cell Shop encuentra el Huawei P30 Lite en 329 dólares con 99 centavos incluido impuestos contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales Cell Shop un mundo de comunicación El canal del fútbol ahora con señal 24 horas somos la sede de la tri el canal oficial y exclusivo de la selección rumbo a Qatar 2022 transmitimos y producimos el único torneo donde la democracia juega al fútbol la Copa Ecuador además contaremos con todas las emociones de la Copa Total Argentina la liga Endesa la principal liga de baloncesto profesional de España yo soy el canal del fútbol el canal oficial y exclusivo de la tri volvemos por acá estamos ya casi en la parte final vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el fútbol internacional que nos trae Damián Zambrano a esta altura nos vamos hasta Italia la vela Italia donde Cristiano anima a sus compañeros a poco de conseguir el escudeto sería el octavo consecutivo o el noveno ya claro me parece que tiene un ocho bajo el noveno así es aquí dice una victoria muy importante hoy ya casi estamos chicos vamos vamos es que faltan cinco fechas están primeros con 80 puntos pero le sigue muy de cerca el Atalanta correcto si es el próximo partido será contra el Udinese si no me equivoco a cinco jornadas de culminar esta liga el calcio italiano y por supuesto con todo el ánimo y el positivismo de ganar un escudeto más ahí estaba Cristiano Ronaldo el Atalanta está a seis puntos después del Atalanta bueno le sigue el Inter un poquito más lejano y ya el Alacio pues que se quedó el Alacio de Feli Pau que en un momento antes de pandemia estuvo muy cerca también del título de por fin arrebatar ese consecutivo de la Juventus que va a pasar con Felipe se queda o se va no sabemos es deciso por el momento la situación y como el chico no habla con nadie no vamos a saber bueno el que si se queda el que si se queda ya lo confirmó fue Kylian Mbappé por supuesto una temporada más ya confirma que se quedará por cuarta temporada consecutiva en el Paris Saint Germain aquí por medio de su cuenta de Instagram muy bien aquí lo vemos a Kylian Mbappé que convirtió 18 goles esta temporada a pesar de que fue una temporada atropellada y finalizada antes de tiempo porque así ocurrió con la liga francesa y pues permanecerá en este equipo que la verdad gana caminando en Francia o sea ya muchos quisieran ver Mbappé este que surgió como joven revelación en el mundial ya lo quisieran ver en otro en otro torneo como con más competitividad pero bueno pues ha logrado renovar quizás la prueba de fuego Gaby será la Champions la propia Champions que es el certamen que les queda por lo menos esta temporada después de confirmarse que la liga francesa no iba más no iba más así que bueno vamos a ver qué pasa finalmente con esto y también con las aspiraciones del propio jugador vamos con la copa mundial de la FIFA el Twitter aquí está en el día mundial del perro dicen ¿cómo es esa picles? bueno en este día mundial del perro recordamos la historia del héroe peludo de la copa mundial de Inglaterra 1966 acá vemos FIFA recuerda pues esta anécdota ¿a ti te gustan los perros Majo? no no me gustan está muy complicado entonces vamos a pasar de nota nomás y no soy mentirosa no me gustan los perros no me gustan los animales en general para nada me gustan los animales de lejitos quizás tampoco soy mala tampoco estoy en contra cuidado va a caer por acá que terrible la sociedad protectora de animales no algunos se van a vetar bueno pues puede ser no a todos les gusta no me gustan pero quieres que les vaya bien no si quiero que les vaya bien los veo de lejitos si veo un perrito un conejito bien cuidado me da mucho gusto pero lo cierto es que hoy por hoy los perros son como un hijo más se enferman hay que estar al cuidado y somos personas ocupadas somos personas ocupadas a mi me encantan los perros la verdad no tengo uno ahora la verdad que si porque no tengo el tiempo para dedicarle pero me encantan me encantan y cada vez que veo uno pues si estoy ahí quiero jugar con ellos acá tenemos muchos gatos también muchos gatos aquí hay gatos en el canal la verdad que si pero no ningún animal en mi casa ningún animal bueno que más tenemos en cuanto al plano internacional grabando audio nos vamos de cumpleaños muy bien a ver a ver nos vamos de cumpleaños a quien tenemos en la línea bueno no antes de eso nos vamos de cumpleaños como todos los días aquí en arroba bueno aquí en esta de cumpleaños nos vamos a Argentina porque el primero es una leyenda del fútbol argentino a ver en el paredón acá lo vemos saludo al viceeleste hoy cumple 70 años Ubaldo Filol campeón del mundo en 1978 este arquero felicidades Pato el Pato Filol aquí lo vemos 70 años 70 años nada más y nada menos felicidades para el arquero pues si un referente de la selección argentina en su momento por allá por el año 78 quien más uno de los mejores de la historia Marcelo Bielsa el reciente ascendido aplaudido de la segunda categoría ya a la Premier que ascendió a Leeds United luego de 16 años acá lo vemos a Marcelo Bielsa el algo excéntrico entrenador muy polémico algunos lo siguen otros no sin embargo es un entrenador que tiene muchísimos años y muchísima experiencia dejando pues su huella en cada uno de los equipos por los que ha pasado 65 años entonces para Marcelo Bielsa que cumple el día de hoy nos vamos a otro lado vámonos directamente al cumpleaños de Haaland este es uno matinee este es uno matinee 20 años este es matinee 20 años 4 de la tarde con sorpresita piñata y cumpleaños 20 años en realidad ya esto es para sí, se está para para un jugadorazo sin duda alguna que ha llamado mucho la atención más que nada esta temporada así es 20 añitos para Erling Haaland el goleador del Borussia Dortmund que bueno pues muchos lo pretenden por el momento todavía no se sabe bien qué va a pasar ¿no? si sigue pero lo pretendía en el Real Madrid se hablaba del Barça bueno se hablaban de muchísimos pareciera que va a seguir en la Bundesliga recuerdo que claro recuerdo que cuando se aperturaban las ligas la primera en este caso fue la Bundesliga y en el primer partido marcó él así ya en el primer partido de apertura en el fútbol mundial acá después de la pandemia él fue uno de los primeros que marcó gol con su club con el Borussia Dortmund así que bueno vamos a ver qué será el futuro de este jugador así es bueno muy bien con esto ya nos vamos despidiendo del programa para nosotros ha sido un gusto acompañarnos bueno muy bien nos vamos despidiendo de Arroba Fútbol muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes y nosotros pues deseándoles una gran noche claro será hasta el día de mañana con más diversión entretenimiento e invitados como siempre hasta el día de mañana aquí en Arroba Chau Chau Llegó TV Cable Store tu nueva tienda en línea contrata nuestros servicios desde tu celular tablet o computadora con promociones exclusivas ingresa a www.tvcablestore.com.es elige tu plan de manera rápida y fácil confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector escoge la fecha de instalación si me quieres soy tuya en otro momento y disfrútalo TV Cable Store del grupo TV Cable somos entretenimiento el equipo ideal está en Cell Shop encuentra el Samsung A01 en 159 dólares con 99 centavos incluido impuestos contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales Cell Shop un mundo de comunicación yo soy el canal del fútbol 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 el canal del fútbol ahora será premium es decir para ver el canal del fútbol y toda su programación en vivo debes suscribirte por un valor de 6 dólares mensuales incluido impuestos pero hey recién se comenzará a cobrar desde septiembre y podrás disfrutar por el mismo valor todos los partidos de la selección amistosos eliminatorias partidos históricos y mucho más recuerda que si no estás suscrito al canal del fútbol para ver cada partido de la selección en vivo el valor es de 15 dólares incluido impuestos además en nuestra pantalla podrás ver todos los partidos de la copa ecuador y nuestros programas en vivo arroba fútbol efe de fútbol y mucho más todo esto por 6 dólares al mes sí y muchas sorpresas más el canal del fútbol el canal oficial y exclusivo de la tri para mí el reto en el canal del fútbol es una apuesta importante es un desafío me llena de mucha ilusión y esperanza saber que con lo que tenemos podemos construir y hacer algo grande empezar desde la base empezar a construir por muchas cosas que se van a dar y hay mucha esperanza en eso soy Gabriela Alcibar y soy parte de este gran equipo el canal del fútbol el canal oficial y exclusivo de la tri unido en nuestro corazón un pueblo está esperando nuestro tricolor querida tu sanación Ecuador Ecuador siempre latido latido de tu corazón todos ansiamos la calma vamos adelante un solo Ecuador Ecuador hoy te quiero amar gris color ni un paso atrás quiero amanecer soñando quiero abrir mis ojos y verte mejor un solo Ecuador lo sabemos perdimos la afinación pero lo que no hemos perdido son las esperanzas vamos Ecuador si se puede